Esta es la previa de Tigre y Unión. Este sábado, desde las 17, Unión cierra su participación en la Copa de la Liga ante Tigre en victoria. El historial señala que se vieron las caras en 56 partidos, con 19 triunfos para el Tatengue, 21 a favor del Matador, mientras que los 16 restantes finalizaron en empate. El último antecedente en el José de la Giovanna ocurrió en la ida de los octavos de final de la Copa Superliga 2019, donde el Tate se impuso por 2 a 1 con goles de Mazola y Mauro Pitón, mientras que el Chino Luna descontó para Tigre. Algunos futbolistas que vistieron ambas camisetas son Emiliano Jacópolos, Renzo Vera, Pablo Magnín, Ignacio Canuto y Juan Ignacio Cavallaro.